Para ayudarte, en pantalla te muestro las ubicaciones de la tienda a las cuales puedo acompañarte. Uy, carnicería, me suena a que va a haber carnita asada, acompáñame por favor con gusto te llevo. Mientras llegamos, si estás planeando una reunión, te platico que en el pasillo 14 encontrarás los desechables, en el pasillo 7 las botanas y al donde ve el pasillo 7 encontrarás las chelas bien frías. ¿Dónde está? A ver si sabe para dónde. Trae hasta su gafete. Hemos llegado a carnicería, fue un placer ayudarte. Si requieres atención personalizada, solo desliza tu dedo hacia la izquierda en mi pantalla, ahí encontrarás la opción de solicitar asistencia. Se llama Maxi. Si, si, si. Si, si. Si, si. Gracias.